Lulú Wukong está bien el combo Baine Vizhendel, Aizuk Baine, Baine, es que tengo la manía de decir Baine Acepta ¿Protegas tú ahí? Proteges, protegas, hostia puta tío A las 2 de la mañana estoy jodido, eh, a la hora de hablar Espero que no invadan porque tengo a estrellar un piti Muy bien, Dani ¿Qué tienen de jungla? Echo, es verdad Guardado con el mouse, ¿sabes? Pero si se acercaban no podía flashear No, nada La verdad es que está bien el Wukong en la jungla, eh A ver qué tal es el Shen Ahora te lo digo 33 partidas Es bueno este Shen Muy bueno La Vayne también es buena Tú con Lulu das asquillo Y el Bardor su primera vez Muchas gracias amigos Al top no sé si va a salir muy bien El gankear Porque es que Shen Matar a un Trunle Bueno creo que sí que podemos Al Iry al menos Está tradeando bien Con Lulu das asquillo Dice La estoy uniendo todo el pecho Pues que a mí me da mucho asco La Lulu realmente Antes he estado jugando Contra una Lulu Es que como te zonean La hija de puta ¿Qué pasa? Madre de Dios Muchos minions Me la he liado ahí Y no tiene vida No tiene vida ¿Ha tocado el eco? Sí, míralo ¿Lo has visto? Pero que siga tío ¿Qué hace? Se ha ido por ahí Ah no, míralo, míralo No, se va con la ETH Joder tío ¿Pero por qué coño No has seguido? Porque no tiene vida Ya la acabo de ver Toda la presión Que tenía en mitad La mierda tío Hostia y no he comprado nada Soy más lerdo Me distraído mirando ¿Sabes? Bueno, vamos a limpiar Hunga y tal Y ya me iré base Está más jodido Que flipas Tío La rama es inútil Voy a hacerme una vara tío No sé Yo es que no la he llevado nunca A la Lulo Ahora iré a botlane A ver si podemos hacer algo A mí también podemos hacer algo Realmente si bien Ok ¿Quién está cuestionando mi habilidad? Mi viaje no ha hecho más que empezar Vale Cobo en lane Uff el trunle El trunle Buena A ver de verdad Estoy yendo No porque no tienes mana No me da igual Menos fuerza A ver que se vaya de linde Mira mira donde va Hasta aquí No puedo Pongo escudo Vale no no Me voy ya No me voy ya Me cago en Dios, ¿cuánto van a tardar a venir los hijos de puta? Ahora es pa' el culo, coño Oh, que putada ¡Uy! Me mata el rojo, ojo, eh Vaya palurdo estoy hecho Porque le he smiteado antes y ahora no me ha curado en esta Me cago en Dios, no me acordaba de ella de eso ¡Qué tontería! Ahora cojo el 6 y sí, 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 gank en medio, eh Es que estoy teniendo yo que romear pa' nada Y este como que está mid puseando Y se sale con la suya, ¿sabes? Porque no estamos haciendo nada No, al final hemos sacado dos kills, eh Aquí Yo no me he llevado ni a distancia Madre de Dios Ha tocado El eco no tiene vida No sé por qué coño flasheo Si no estaba la Vayne Es que estoy cegato, eh Van a ver el blue Va, ahora sí estoy jodido ya Dame el blue si puedo Voy Que tendría que limpiar el rojo porque no se ha limpiado Si no va a salir, va a tardar mucho en salir A un nivel ya, tío Voy directo a darte el azul, eh Y vengo a medio con 6 Dale, voy directo Me ha salido bien Te pushe a eso, te cubro que no te venga el eco ni nada Te doy el azul Mira, dale, co Pues Xen es un puto empanado por eso, eh Porque me podría haber matado perfectamente ahora Y ni me ha tirado ulti, tío Es que es malísimo, tío No me jodas Buenísima, tío Vale, le matáis, le matáis Está bien Te has llevado todo tranquilo Así que de puta madre Bueno, ha salido bien ahora, ¿no? He matado a 3 y he muerto solo yo Me vale a mí Ahora voy a puxar la línea Te doy el azul Y vuelvo con ulti, ¿vale? Ah, me acabo de llevar en blue, eh Porque has muerto tú Ah, vale Ah, entonces me lo hago Lo quieres pillar tú Vale, entonces vengo con... Con ulti a medio Que has visto que ha salido fácil Y aparte ahora no tiene flash Te lanzas tú con la E Te tiro la ulti Le hago el knock-up Y luego tú tiras la ulti, ¿sabes? Si crezamos bien el CC Se queda ahí parado Vale, perfecto Estoy yendo ya, eh ¿Tienes flash, tú? No En 99 Voy a poner un guard por aquí Vengo por detrás Buena No, no lo hemos hecho como hemos planeado No, no, porque... Pero será que no me llegarías ¿Sabes? Entonces hacemos eso Mira, mira, mira Vengo más fácil hacer primero mi knock-up, ¿sabes? ¿Lo que quiero decir? Sí, pues, en verdad Si haces tú primero el knock-up Y luego te tiro la ulti Y luego tú tiras el tuyo La botlane como va Bueno, no va mal Pero les van tirado torre Puedes volver si quieres Tengo ulti otra vez Dale, dale No tengo ulti yo, eh Ya igual, ya igual Estoy entrando ¿Dónde está? Ya está Para que Han ido al dragón, creo Sí Muy bien Ahí debe haber war, ¿no? Me acabas de tirar ult Ah, encima... Vale, voy, voy, voy Entro con flash entonces por aquí, ¿vale? De veras Mira, el eco Voy, voy, voy No, 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 está aquí, lo tiene la R Entra, entra en invisible, está aquí Espera, no, tengo en 7, 7, 7 6, 5, 4 Vale, van al plus, van al plus Va a dar la vuelta, ¿eh? No, de base Buena No pa' uno se lo ha hecho Bueno, si quieres venir, nada, igual, no No, donde voy a ir es a por lane Alá Doble aquí en por lane Es que he muerto muy tontamente realmente al principio, pero bueno Vamos a arreglarlo ahora Pero si te digo la verdad, no lo sé, lo estoy viniendo yo también, ¿eh? Si se come el slow, tío En 10 sale tu azul Vale, puse yo aquí un momento Si, si Me hago cangrejo yo Uno cangrejo o cucaracha, de malo como quieres Trap Vale, vale, ya me he vuelvo a cargar, ya como va Lulu Que buen corte Aquí me lo ha hecho Aishen Tengo ulti, ¿eh? Yo también ¿Qué hace Aishen? Nada hace Nada útil Voy, 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 voy Nos lo hacemos, ¿eh? No, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no Yo no, yo no Bueno Bueno Nada venir a mí La torre cae Sí Es que estoy sin vida, si no te la defendería yo Uff, hay tres Ya por eso, por eso me ha ido Porque una ulti me mataba a la misma forma Yo lo que no entiendo es como coño La botlane no está tirada aún Estarán ahí No me extrañaría Van a tirar top Están aquí rotando Haciendo la ruta de las torres Vale, vale Una velocidad, ¿Veas? Nada, está el troll Pilla, pilla, los pilla, los pilla No No, está el dragón, eh Está tirada esta torre, joder Vale, botlane también la han tirado Voy a por Yomo Es que me viene muy bien el Yomo Bueno, ya has visto que me la soleo, ¿No? Yo la Miss Fortune solo Fácilmente Qué buena, tío Intentamos tirar medio Voy para top Ha flasheado Miss Fortune, la pilla es muy fácil Sí, porque está muerta entonces Ha guardado Hanna por esa ahí A ver Uh, qué buena Loca Ojo, Oriana Ah, no, eco Uh, el estu naco que nos come Ya la Oriana Se ha liado ahí Dando la vuelta, tío En el banco Uf, estu naco Está muerto, eh Es que lo del bardo, tío Vale, bien Tengo que me anuncie travisal Bueno, la Vayne ha hecho una buena limpieza ahí en botlane Sí, por fin ha tirado torres Sí, joder Y va a mucha hora ahora Sí, porque va 4-1-3 Uf, va a meter esa Vayne Perfecto Bueno, yo voy a deletear todo el rato la Miss Fortune Y a tomar por culo No, yo voy a deletear целыми No le quita nada Bueno, dos muertos aquí Aquí, aquí, guarda Vale, voy, voy, tengo algo de mana, así que... Ufff Ufff Una ulti, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? Corre, corre No hay que no me pillas Ulti tengo, eh No tienen minions, tío, que idiotas que son, tío Tengo ulti, tengo yomo... Se la puedo ligar ahora De cuidado, no vayan a darme ¿Qué es decir? Sí, sí, se han ido todos Vamos a ganar Ahora sí, vamos más atrás Uh, la que me ha liado la Ori aquí Está muerta la Miss Fortune Bueno, y estaban tres en bot lane Así que easy peasy Así que easy peasy Ese le galetea, eh La Vayne le quita muchísimo La Vayne le quita muchísimo La Vayne le quita muchísimo Es que una Vayne con Shen y... Y Lulu Un Sugar Vayne La Shade Uy, Shade me dio yo, eh Va, re pequeño Shen, dale Uh, Orianna sí que pega, eh Sí, la Orianna mucho, eh No sé cuánto va, 4-2-1, tienes sombrero. Le tendré que hacer focus a ella, parece. ¡Oh, hija de puta! No te vete, que no está aquí, ya la vain. Así está, así está. No, pero se ha ido chen ya. Y no tiene ulti. Adiós. ¿Qué han hecho? ¿Pero qué hacen? Tía, qué mala es Lancer, ¿no? Voy, voy. No, déjase la vain. Sí, está muerta. Da igual, pero cuando salga. Ok. El trunle, tío. Qué asco me da. Vale, en verdad le contarea mucho. Es Lulu contra allí, es un moncounter también. Le tiro la polimorfia, le voy a ir a ralentizar, anda y tal. No le ralentizas, no le ralentizas. O con la ulti no, pero... No, no tiene ulti, sí. Hijo de puta. Está arriba. La escraza toda hostia. Eh, eh, mira quién se ha encontrado. Llego, llego. Madre de Dios, como la curan a la Misfortune. Esa Misfortune le han tirado de todo. Ah, estoy muerto. No podemos luchar sin 20. Hacen un ace aquí. Yo creo que ese se escapa, eh. Eh, lo que está haciendo es distraerle es una barbaridad, eh. No sé por qué coño va a perseguir a un bar, son idiotas. No, no lo acabo de conseguir ahora. Hija de puta. Bueno, les he parado para el inhibidor. No, no, pues la Hanna se ha estado al lado. Le ha puesto el Kudo. Le ha puesto a Eji. Le ha puesto el Mikael. Se ha curado ella. Es decir, ha sido imposible matarla. Claro, si es que tampoco has de ir full daño, tú. O sea, lo importante es que hagas el CC y ya está. Luego la Vayne limpia y punto. Lo problema es que Ori igual deletea Vayne y no es garganta. Del combo creo que la deletea, eh. Tiene flash ahora encima. Hijo de puta. Madre de Dios, no he podido tirar ulti, eh. Bueno, parece que da igual, ¿no? La hora ya ha tirado una ulti malísima. Y te lo digo, es que asco, macho. Es decir, he entrado y me han parado la ulti. Si no, estaban reventados. Estaban cuatro juntos en Alien Town. Creo que acabamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me he quedado inútil esta teamfighter. Me he quedado inútil esta teamfighter. Me he quedado un 4 contra 5, eh. Porque entonces me iba a tirar R y me ha tirado atrás. Me he comido todo el ulti de Misfortune. Me he quedado una hostia de Ori. Me he quedado a 100 de vida. Y he dicho, pues nada, no entro. Report por lane. Report por lane. Pues vamos a reportarles. No, no, pobres, hombre. Lulu Getting Carried by Wukong. No es lo que hay de primades. No es lo que hay de primades. No es lo que hay de primades.